Nayib Bukele Naciste para servir a tu gente Qué grande eres Ejemplo a seguir El mundo hoy tiene sus ojos en ti Has llorado el dolor de aquellos que han llorado Enfrintas con valor a quien traiciona a tu gente Desde Dominicana traigo muy alta la frente Le pido al salvador Amen su presidente Sin un partido Venciste con amor para ayudar a tu pueblo Rebendecido Se sienten los tuyos Se nota el apoyo a tus nuevas ideas Has llorado el dolor de aquellos que han llorado Enfrintas con valor a quien traiciona a tu gente Desde Dominicana traigo muy alta la frente Le pido al salvador Amen su presidente Y es que presidente hay muchos Pero amigos del pueblo Son pocos Solo una persona que lleva a Dios en su corazón Como su excelencia Nayib Bukele Enfrintas con valor a quien traiciona a tu gente Desde Dominicana traigo muy alta la frente Le pido al salvador Amen su presidente Sin un partido Venciste con amor para ayudar a tu pueblo Venciste con amor para ayudar a quien traiciona a quien traiciona a tu gente Desde Dominicana Desde Dominicana traigo muy alta la frente Le pido al salvador Amen su presidente Dios te bendiga hombre de bien Tu familia debe sentirse orgullosa de ser tu sangre Has despertado en mi como muchos jóvenes La fe de ver un Latinoamérica mejor para todos Dios bendiga tu mente Gracias por ver el video